¿Qué está pasando aquí? Vean tus mamitas vamos a bailar Vean tus mamitas vamos a gozar Fíjate, pice, te da calentura Para la cola con la brochura Este es el nuevo baile del alacrán ¿Aquí te va a gustar el alacrán? Fíjate, pica y pica Fíjate, pica y pica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.